Corran chicos, corran Rápido, solo los que no tengan movistar van a poder entrar Roxy, Roxy Oye, quita eso que suena muy fuerte Ya, ya estoy acá, ya Entramos a la cuenta de 3, 1, ay, me empujaron Y esto es más alta que yo, eh Ah, su madre, esa cucaracha sí fue alimentada Escalando la valla Ah, sí, es que puse el control Ay, con razón ahora el directo va a estar de mala calidad Porque va a jugar con control De mala calidad, dice Si te llegas a morir, puedes revivir Ay, sí, quién se va a morir en este juego Yo me morí como 5 veces en el video Ah, pero estamos hablando de un gamer, pues A ver, así comenzamos Oh, estamos escapando de... ¿De dónde? Estamos escapando de la fábrica Ese es el tío que nos ayudará Quiere robar ahí ¿Qué están haciendo aquí? Dice Roxy, 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 Roxy ¿Por qué no me ayudas a encontrar la luz de SOS? Ahí están los babosos Esto va a ser divertido Iré por los demás Vamos chicos, vamos Tenemos que buscar light bulbs Volvillas de luz No, bombillas de luz Volvillas, bombillas de luz Ala, pero qué lag que me dio Mira un water ¿También puedes conterme en el baño? Ni baño hay acá La atoraste pues Ajá, la verdad no he encontrado ninguna bombilla Y sé que ustedes lo van a pasar Sin siquiera de darme la oportunidad De encontrar una Oh, esa cucaracha Tiene que ir aquí Taparzona, taparzona Sacha, ven en el medio, ven en el medio ¿Dónde es el medio? Yo estoy más perdido Cuidado, cuidado, ahí está Esperen, ese no nos puede ver Ahí viene Blue Ahí viene Blue En vez de quedarse conmigo Se pone su caja ¿Qué es ahí ustedes ya? Que los maten Faltan dos ¿Dónde estás? Por favor, déjeme agarrar uno Me quiero sentir útil Acá, acá, acá Encontré una bombilla Ah, no, era un hongo Ahí está el verde Encontré una bombilla Llévala No, no era una bombilla Era parte del mapa Cuidado, ahí está Blue Sí, sí, viene, viene ¿Cómo me pongo? Con B Ahí está Con la B, con la B Cuidado, cuidado Escóndete, Mr. T Corre, corre, corre ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, verdad, ahí viene Ah, la usamos de cebo Ay, güey Acá se ponen las bombillas Déjeme la bombilla Pónganla, por favor Si la tengo, pónganla No, 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 no Ahí viene, ahí viene Ya, ya, pónganlo, pónganlo Gracias a mí, gracias a mí No me lo agradezco Espera, dice ¿De verdad había una luz de emergencia? Ustedes deben ser buenos Encontrando cosas Es parte del juego Ahí están las patitas Ah, ya, ese es el amarillo ¿Cómo se llama? Se llama amarillo Ah Ya está, chav Te ayudo Sí, sí, tengo que buscar ¡Ay, que se me caigo! Ven, ven Ahí viene el pájaro Se llevaron a uno Ya, que se lo lleven Ahí está el extintor Tírate ¡Lánzate! No, ya se lo llevaron Otra vez mataron a Mr. T Ven, ponlo acá en el medio ¿Dónde es el medio? Ah, perdón Sí, 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 acá está ¡Ay, ahí viene, viene, viene! ¡No me agacho! Ah, el pájaro no puede entrar, ¿no? ¡Oh, el pájaro sacó su moto! Voy a ir por acá abajo Bueno, yo ya te perdí Yo voy a ir por mi cuenta, ya Tú encuagra tus cosas, güey Ya no te hayan ¡Ay, unas manos! ¡Ay, se murió! ¡Muriste! Ya, ahora me matan de nuevo No, se llevaron al tocino Bueno, ¿quién tiene? Ya, ya pasó Se echó, no hiciste nada Se echó nada Dios mío, me siento inútil A ver, hay que subir el volumen ¿Qué? Oye, pero se ve claramente Que él terminó en el suelo Y no hay arriba Sí que funcionó, ¿eh? Mira Es que tienes que entender Que el pájaro lo llevó hasta ahí Puede ser, ¿no? ¿Cómo termina acá arriba? Dice yo No sé Vamos a estar pendiente de ti Dice que encuentras a estos lookies ¿Y está llorando? Sí, las pelotitas lloran ¿En serio? No lloran, dicen Puf, puf, no sé qué, güey No, déjenme a mí agarrar Gracias, gracias, tocino Pero ven, Sacha Ponlo rápido Espérate, espérate, espérate ¿Puedo hacer una tirolina? ¿Qué? ¿Se pueden subir ahí? Oh, pero qué Y terminé en otro lado No sabía esto Ay, ay, ay ¡Se me soltó la pelotita! ¡Es mía! ¡No la agarren! Bola de choros Querían quitarme mi pelota Lo voy a dejar Ahí viene Blue, ahí viene Blue No, perejil, corre Perejil Perejil Ya valió, ya Estás jugando con Blue nomás Pobre Blue A ver, a ver Así es su cara, bueno, ¿viste? No, perejil Se murió perejil ¿Y dónde está el apio? Ah, ahí viene, ahí viene Mira, se encontró con el pterodáctilo Oh, esto no es de plazas, ¿se asamó? No Ayuda, me persigue Bueno, hay que adelantarnos Hay que mirar en el cielo Porque iba a estar Roxy Me escapé, me escapé, me escapé Nah A ver, a ver ¿Me lo vas a regalar? Gracias Pero me lo han lanzado en esta Blue Gracias, gracias, Mr. T Eres un gran amigo No le creo No, abre, abre Pero, ¿cómo lo puede cargar eso? Lánzate, José Lánzate José, no Se vas a hacer un hueco al suelo No, qué malo, ah No te metas con José Oye, no tiene camisa ¿Qué le pasa a este viejo? Es que tenía calor Sí, tenía calor Arriba, hacía un calor de la patada Ella nos salió a través de la cabezota Dice, tenemos que encontrar una manera de mover el cabezón Si tan solo pudiéramos encontrar un pastel por aquí Bueno, bueno, hay que encontrar paquetes de azúcar, ok Hongos Puedo usarlos por el pastel Azúcar, azúcar, azúcar Ahí viene, ahí viene Blue, ahí viene Blue Corre, Mr. T Te van a matar de nuevo No Se lo ha matado como cuatro veces Ay, me vieron todos Por acá hay salida No, mejor No, 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 no Uh, menos mal Blue es honso Cuidado, que ahí está el pájaro Ahí viene Sí, sí, sí Se llevan a José de nuevo No A José siempre se lo lleva Bueno, falta solamente un paquete de azúcar No es demasiado azúcar Viene Blue Está acá en el centro Encontré, encontré el azúcar Espérate, cucarachinga Es que está acá en el centro Si pones el empaque de azúcar Yo creo que ya ganamos Obvio Ay, José Pobre José Te van a llevar de nuevo No José, otra vez Pobre José Hola ¿Alguien pedió un azúcar por delivery? No, nadie Vete Bueno, entonces ya no lo pongo Ponlo, ponlo ¿Qué viene? No Nos van a matar a todos No lo pongo hasta que todos hagan sentadillas conmigo Ya, 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 ya Vamos, vamos, hagan sentadillas Hagan sentadillas Ahora sí, ya lo pongo Ya Gracias, chicos Yo hice todo Ustedes no hallan nada sinmigo Ahí está el papá de las bolitas esas Ese debe ser su papá o su mamá Wow Una bolaza Bien, bien, bien Creo que ya estamos alucinados Hay que escapar Vámonos, vámonos, vámonos Ahí está Voy con la cucaracha ¿Qué le pasa aquí? Mucha azúcar Está feliz Ah Se puede mover así Estoy feliz también Vámonos Ya ganamos Adiós, adiós Mira, mira, mira Cabezas Mira, hay que asegurarnos Hay que seguir al equipo Al resto Y vamos a terminar en un buen camino Hay que seguirlos nada más Oh, oh Se hizo de noche No veo nada Oye, ¿y los demás? Uy, ¿nos dejaron? No Hay que seguirlo a las cabezas Ok, ok Sigue el cabezón Mira, ¿me puedo agachar? No quiero Copiona Verdad, verdad Mira, estamos agachados los dos Ya no quiero estar agachados Ahí está Derecha, derecha Cuidado Son empleados Nosotros chambeamos acá Chambeamos en la basura Ya ¿Y ahora qué? Se acabó el juego Bien, ganamos Bravo Ah, no, falta todavía Ahí están todos, mira ¿Verdad? ¿Cómo llegaron aquí? ¿En qué momento? José, te van a matar José Corran Bucaracha, ven Mira, más cabezas Esta es una falda de cabezas Oh, está atrás de ti Cuidado No Te comen Ahí viene, viene, viene Creo que ya acá se acaba Sí Gané, ganamos Una salsita Bravo, ahora sí se acabó el juego Muy buena, muy buena Al fin ya lo pasaste, Sacha Ahí están Sí, pues Se cansó de pensar en todo el juego ¿Dónde está Azul? Vamos a llegar tarde Ahí voy Vi un video de Roxy Sí Bien, ReboFresh Bravo Creado por Roy y Charcleta No, Charcle Y Charcla Charcleta Ey Si te gustó este video Te agradecería muchísimo Que te suscribas Y que dejes tu like Chaito No, Charcot